Lo he intentado todo Para no pensarte Para que te vayas de mi cuerpo y de mi mente Lo he intentado todo Hasta cambiar de amigos Cambiarme de nombres, de países y de sitios Lo he intentado todo Para que a mi no me mate este tormento Pero me derrota siempre el sufrimiento Y te extraño Y te siento Y golpea inclemente el recuerdo Y te extraño Y te pienso Y mis penas No tienen remedio Yo no sé cómo olvidar Cómo sacar este mal Lo he intentado todo Ya lo he intentado todo Para que te alejes Para sentir paz Y por lo menos te desprecie Lo he intentado todo Hacerlo por mí misma Para que no siga decaída en este abismo Lo he intentado todo Otras bocas, otras pieles, otros sueños Pero vuelvo Pero vuelvo y siento este arrepentimiento Y te extraño Y te siento Me golpea inclemente el recuerdo Y te extraño Y te pienso Y mis penas Y mis penas No tienen remedio Yo no sé cómo olvidar Cómo sacar este mal Lo he intentado todo Y mis noches son La agonía de no verte Y te siento Me golpea inclemente el recuerdo Y te extraño Y te pienso Y mis males no tienen remedio Yo no sé cómo olvidar Cómo sacar este mal Lo he intentado todo Todo Todo